Si en verdad somos gente... ciertamente... amable. MR. ¿Ve? ¿Somos amables? Lo va entendiendo ya, ¿no? ¿Me comprende? O todavía no lo está entendiendo. Quizás es eso. Un R es ciertamente amable, ¿cierto? Una pena. ¿Quién sabe cuál es el problema? ¿En qué ese código está denegado? En todo y todos los que hablen de usted. ¿En qué se piensa que somos imbéciles? Si ese es el caso, no se preocupe. Tengo un regalo para usted. Por eso, cuando lleguemos. Arreglo lo necesario para que usted llegue sano y salvo. Eso sí, no me hagas responsable lo que le pases después. Por cierto, ¿qué se siente cuando le dan casa uno a uno? Es ciertamente molesto, ¿cierto? Hay varios de sus hombres que... Bueno, no los he encontrado. Erran cierto amable. ¿Le suena a alguien con una mujer y dos hijos? Le maltrataba a la mujer y a los hijos. Erran un asco de persona. ¿Hace falta que explique por qué hablan pasando todo el rato? Erran un asco de alguien. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Erran un asco de la mujer y a los hijos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Esa boca hay que limpiarla. ¿Cómo prefiere que le limpie la boca? No tengo algún que otro ingrediente. Y no se preocupe, no será como este. No seré tan gentil con usted. ¿No sabe que aún me quedan muchas balas? ¿Lo sabe, no? ¿Lo sabe? Dígame, ¿cómo le quedaría si le meto esto por la boca? Aunque bueno, viendo la cara que tiene seguramente se ha metido cosas peores en la boca. Ciertamente me he cansado de caminar. Vamos a jugar un poco. No le presenta rutina. Se suele portar bien. Ven con la gente que me merece que la arrastre. Os digo, chicos. Ah, nieto. No se preocupe, no se va a soltar. Ah, bueno, quizás si lo haga, pero... Atrasito. No me tiende. ¿Me enseñar fin? O... Ma... Ponga la marcha usted. Eh, nieto. Los asesinos son ustedes. Ella simplemente seguía órdenes, al igual que nosotros. ¿Usted nunca ha escuchado que tiene más culpa quien da la orden quien la dispara? Siempre me dijeron lo mismo. De matar a los mínimos posibles. Pero, ¿sabe qué? Con ustedes me he dado cierto capricho. Y no se preocupe. Con ustedes se haré peor. Dejémoslo en que... Todo lo que le hayan hecho a toda esta gente... Cerra simplemente un juego de niños. Y no se preocupe. Eh, dígame. ¿Le gustan las cosas punzantes? ¿De las que cortan la piel poco a poco? Es una pena. Empezaremos con eso, entonces. ¿Y qué me dice las cosas que abrazan? Ya sabe Una quemadura por aquí Una quemadura por allá Esos son los mejores Uy, y la cicatrización Mejor no llega la cicatrización Y siga hablando, solamente gastará energías Quién sabe, a lo mejor tiene oportunidad de correr Si aún le quedan viernes Dígame, y usted ¿Qué hobbies tiene? Sigo diciendo que hemos empezado con maldito Fíjese Tenemos tanto en común ¿Sabe a lo que me dedico yo, señor? Se podría decir que Soy escritor Y justamente Todo lo que escribo se suele cumplir Fíjese Concretamente con Diego Escribí su nombre Diciendo Te tengo Adivine lo que pasó Pocos días después Pero ciertamente no sabía que me la ibas a poner tan fácil Empezó con los insultos políticos ¡Qué adorable! Ya me está cayendo Entonces Seré más gentil ¿Usted sabe cómo es la tortura en Rusia? ¿Usted sabe cómo es la tortura en Rusia, señor? ¿Usted sabe cómo es la tortura en Rusia, señor? Es ciertamente más Interesante Pero es que Gente como usted No me reza ni siquiera ser torturado No me reza ni siquiera No me reza ni siquiera No me reza ni siquiera No me en favor ¡Oh, miento! Oh, fuck En rusa, ¿está bien? Una palabra más y le prometo que será el último que diga Está vivo No, sigue así la escuchando Estamos yendo a las... ¿Qué sucede? Aquí casi estamos yendo Uh, a una que no le va a gustar que vamos a usar esto Una que a mí Muy gustosa Haciendo el viaje Mopito, ciertamente Ojalá le hubiese caído caballo encima El perro no en cabeza Eso sería demasiado gentil para usted Y tampoco en piernas Eso simplemente le mataría el nervio ¿Sabe que estudié medicina, señor? Anatomía, concretamente ¿Sabía que puede cortar cualquier extremidad sin desangramiento si sabe hacerlo? Es doloroso Pero no se preocupe A usted sí que no le pondré remedio en ese sentido Ahora, ¿en serio? ¿A usted le gustan las flores? Esa sí que no es una pregunta Esa sí que no es una pregunta Simplemente es una pregunta sin más Ya sabe Ya sabe, no sé, por ejemplo ¿Te gustan...? ¿Las rosas? Mmm... Las rosas suelen tener mucho significado Depende del color, sobre todo Ya estáis Hombre, no sé 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 ¿Sabe que rosa le... Tiene pintas de que le guste a usted? Ah... Rosa negra ¿Sabe que las rosas negras eh... ¿Suelen tener las espinas más afiladas? Se le suele entregar a la gente cuando se muerde alguien, y a usted se le ha muerto mucha gente, se podría decir que han perdido la cabeza por la misión. El perro no se preocupe, a todo el mundo le llega su rosa negra. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo intercom... No le escuche, déjame ver. Para que le entienda... Una pena que sea su enemigo. Pues señor, crea... No, nieto, nieto, nieto. Esto será más divertido. ¿Sabe lo que me enseñaron a mí, señor? Siempre que se quita un alma... Se pierde algo de humanidad. Señor fin, agárrele la cabeza. Dica.